Es importante tener equilibrio de fuerzas cuando se dan este tipo de escenarios y por supuesto la modernización del equipamiento policial va por ahí para tener este poder superior de fuerzas y que la autoridad de policía se sepa imponer en este tipo de acontecimientos. El gobierno de la República le entregó al Ministerio de Seguridad Pública 24 mil millones para este 2024, pero en el mientras tanto también hay planteado un proyecto para quitarnos parte del impuesto a las sociedades, lo cual todavía debilitaría nuestros presupuestos y nuestros recursos de lucha contra la criminalidad. Creo que la idea de desvestir un santo para vestir otro, de quitarle plata al Ministerio de Seguridad Pública no es la idea correcta y lamentablemente de manera reciente se ha planteado una iniciativa en la Asamblea Legislativa para disminuirnos el porcentaje de los pocos recursos que de por sí recibe este ministerio.